Es muy difícil ver lo original En estos tiempos que todos se imitan Ya la diversidad no se ejercita Y en música muchos suenan igual Dilo Fernando Difícil distinguir entre uno y otro Todo se vuelve mambo y estribillo Se le hace daño al son que poco a poco con la reiteración pierde su brillo Y en el grande se debe tener sello algo que te distingue entre la gente con imaginación crear lo bello y que sea distinto y diferente Y en la vida se debe andar derecho rendir tributos a quien se lo merece con imaginación crear lo bello y que sea distinto diferente Yo le puse el corazón también le puse la mente y el producto resultó que es distinto y diferente Ahora yo te traigo un son para conquistar tu mente Sé que lo vas a encontrar distinto diferente No digo que sea el mejor no quiero ser imprudente pero si tiene un sabor que agrada al más exigente Ahora yo te traigo un son para conquistar tu mente Sé que lo vas a encontrar distinto diferente Diferente Quiero que lo sepan todos y digan al mundo entero El son jugado pues es y será siempre el primero Ahora yo te traigo un son para conquistar tu mente Sé que lo vas a encontrar distinto Diferente Algo 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 que decir la música que se inventa Pero si es buena y original más lo agradece la gente Ahora yo te traigo un son para conquistar tu mente Sé que lo vas a encontrar distinto Diferente ¡Ajá! ¡Guantánamo! Ahora yo te traigo un son para conquistar tu mente Sé que lo vas a encontrar distinto, diferente ¡Gracias! 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 ¡Guantánamo! ¡Canguí monte adentro! ¡Canguí! ¡Oye! ¡Canguí! 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 ¡Monte adentro! ¡Qué rico! ¡Canguí! ¡Canguí! ¡Canguí me el color! Yo voy a cantarle al mundo Y ya lo sabe mi gente Qué intenso que yo canto Intinto diferente Se parece a los demás Eso solo está aparente El mío tiene un sabor Intinto diferente Me llamo Fueli Baloy Quiero decirte a la gente Que ahora vamos a huarachar Intinto diferente Si quieres canto otra cosa Hoy me siento complaciente Pero mi nuevo sol será Intinto diferente Ahora yo te traigo un sol Para conquistar tu mente Sé que lo vas a encontrar Intinto diferente Terno tres Gracias por ver el video